agradecido con toda la gente, siempre agradezco la gente que se conecta y como la última vez fue un furor la presencia de la profesora Marta Colomina y todo el cariño de la gente y la sorpresa pues he decidido que nuevamente pues me acompañó un ratito con el análisis de todo lo que está pasando en el mundo, así que gracias siempre por su apoyo, por estar dispuesta y sobre todo por su análisis que es impecable, por eso le molesto siempre Bueno, el análisis impecable lo vamos a poner bajo cuestión porque en primer lugar hay situaciones en las que no hay una información fehaciente por ejemplo, como tú puedes saber lo que ha ocurrido con la Cruz Roja en Venezuela si toda la información y todas las demandas parten de la dictadura hay un elemento que habla de la poca democracia interna de Villarroel del que ya sacaron porque una persona que lleve 43 años al frente de una organización Hay que verle, ¿no? Pero, pero de todas maneras todas las hay mucha gente que habla muy bien de él pero otros son que lo critican y sobre todo los que están en el seno de la de la directiva, ¿no? Claro. Que algunos de ellos se han unido ya por supuesto al gobierno Claro, y sobre todo lo que yo creo que preocupa y por este es que el mismo estilo de lo que hace Nicaragua, ¿no? Que toma el control de la organización una organización internacional Nicaragua se cogió ya la Cruz Roja hace rato Total, totalmente Pero fíjate tú que si me permites Sí, claro Lo de la Cruz Roja dice lo que objetan a Villarroel dice que porque va en contra de los voluntarios y de su personal y te lo cito textualmente porque esto lo dictaminó una jueza ¿Adivina qué jueza es? Te la voy a decir el nombre porque si no se me va a olvidar No, no me sé el nombre Tania D'Amelio Tania D'Amelio fue miembro del Consejo Nacional Electoral Amiguita de Tibisay Ahora es magistrada del Tribunal Supremo Calcula tú No, no, no Entonces, qué bueno que los voluntarios y su personal han sido víctimas de acoso laboral ha sido muy corrupto ha habido negociados pero el caso es que la Cruz Roja Internacional sale en su defensa y las ONGs todas de Venezuela salen en su defensa porque además hay uno, por ejemplo que dice que Provea, por ejemplo dice aquí nosotros nosotros no estamos opinando sobre la inocencia o la culpabilidad del señor Villarroel pero lo que sí queremos decir y publicar es que aquí hay un procedimiento totalmente irregular e inconstitucional sin sorpresas ahora fíjate acceso a la justicia dice una cosa impresionantemente buena que hay que hay que publicarla porque dice que la ONU tú te acuerdas que ofreció recibir tres mil millones de dólares para que se aprobaron en una de las reuniones las últimas porque ahí se rompió todo de México entre los representantes del régimen de Maduro y los opositores ¿verdad? para que esos tres mil millones de dólares fueran para atender las necesidades sociales del país y que y que lo recuerda acceso a la justicia la ONU había habían decidido que se traspasarían ese dinero y que sería administrado por la Cruz Roja calcula tú si ahora la Cruz Roja está en manos de alguien nombrado por Maduro imagina eso el dinero olvídate tú que va para necesidades sociales sino que va para los morcillos de Maduro que está muy urgido y muy necesitado porque ahora está diciendo que va a recibir un dinero que tenían congelado en Portugal pero según dicen algunos entendidos no puede porque el banco está todavía sancionado por Estados Unidos y no puede soltar ese dinero lo que me sorprendió muchísimo a mí de esta toma además de no me sorprende el procedimiento porque sabemos que el gobierno va en contra de las ONGs desde el Congreso Chavista se ha establecido un proyecto de ley que va a criminalizar las organizaciones no gubernamentales era la presencia de Ricardo Cusano que lo habíamos visto en Fede Cámara y que en Fede Cámara sí que ahora lo nombra como 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 interventor de la Cruz Roja eso fue lo que me sorprendió porque porque bueno qué experiencia tiene él bueno él es él lo que es es abogado creo exacto exacto el fiscal el fiscal de Maduro sí denunció este fin de semana esto es interesante un nuevo plan para dañar la imagen del país este anuncio que te que te provoca a ti que va en términos yo lo pongo aquí en términos chavistas puede ser el inicio de otra ola represiva que ya está siendo porque el número que hay de presos políticos es muy superior al que había el año pasado en este mes claro y la persecución continúa no solo lo que estamos hablando contra las organizaciones no fundamentales los sindicalistas es impresionante bueno fíjate que este mismo personaje lo leo no son sindicalistas eso es lo que dijo el fiscal son opositores y conspiradores y fueron 16 años de cárcel 16 años de cárcel y fíjate dice que es una información falsa que sean sindicalistas pero déjame que por aquí tengo el diario nacional publicó un material y dice la lista la lista de los seis sindicalistas Alcides Bracho uno de los detenidos de los presos es profesor de química y artes plásticas y miembro de la federación venezolana de maestros ¿verdad? y fue apresado por cierto en su casa del junquito el 4 de julio de 2022 que lo tienen preso desde entonces sin una orden judicial que es el estilo de la dictadura Emilio Negrín es abogado y presidente de la federación de trabajadores del poder judicial no sindicalista bueno sigo y fue detenido de la misma manera sin presencia de nadie de nada así y además y fue detenido por la de GECIN la suavecita Néstor Astudillo es delegado de la alianza sindical independiente así uno de los de los sindicatos más que más operan contra el el chavismo y fue detenido por hombres armados sin identificación en los valles del TUI Reinaldo Cortés es miembro del consejo regional de trabajadores del estado huárico todo esto es una información dada por el diario El Nacional también detenido por hombres armados sin identificar y el último Gabriel Blanco trabajador humanitario de la ONG Éxodo y es colaborador de Porbea unos procedimientos irregulares con hombres encapuchados con DGCIN sin orden judicial o sea ya todo ahí está mal todo está mal que y Daniel Chirinos dice ¿Quién dijo que en Venezuela hay justicia? Alcides Bracho Alonso Meléndez Emilio Negrín Gabriel Blanco Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés fueron condenados a 16 años de cárcel por exigir salarios justos y sobre todo dignos esta es la justicia bolivariana la que baila al son que le impone el dictador la que busca silenciar a quien levanta la voz la que solo quiere quebrar la voluntad de aquel que se atreve a luchar y pensar que esto es importante y te lo digo porque en mi programa de Unión Radio llegaba a él muchísimas veces con casos para defenderlos y pensar que quien dice dirigir el Ministerio Público alguna vez se autocalificó defensor de los derechos humanos así que sí sí que personas pero bueno hay que seguir hay que seguir y sobre todo yo creo que se ha reactivado un poco digamos ese letardo que había el letardo que había de la gente que no quería participar o sea hay cierta emoción y hay que y hay que seguir porque es el único camino de nuevo las encuestas serias y ya de una vez tú me sacas a la que no lo es señalan que participarían unos 400.000 venezolanos en la elección lo cual lo cual es bastante por ahora están determinados ya con las encuestas seguramente que muchos van a participar pero no lo dicen por temor porque acuérdate que los que han participado como opositores porque están en contra de la dictadura las consecuencias son terribles porque luego los persiguen los sacan de los trabajos los los ponen presos etcétera o sea una cosa terrible ¿no? hay que seguir a ver qué pasa con las primarias bueno pero otra cosa que sigue caliente y estos temas que también tenemos pendientes es España porque en España lo de España es otro tema donde Pedro Sánchez aunque tiene los apoyos todavía no consolida su su triunfo no bueno es que es que los apoyos que tiene no son apoyos son son gente y partidos micro partidos destructores que quieren acabar con España totalmente ahí está la izquierda republicana la izquierda republicana que tiene creo que son cinco diputados este tiene el partido el bueno necesita Pedro Sánchez para sobrevivir y poder salir elegido con diferentes votos que no los tiene tiene que perdonar a un fugitivo de la justicia que no solamente ha sido condenado por la justicia europea ha sido también por la justicia española y recientemente uno de los altos tribunales de España decidió que la solicitud de él para poder venir y poder participar no procede porque recién que llegue lo ponen preso claro es un prófugo pero 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 como te decía antes de comenzar formalmente la conversación Sánchez tiene en la en el en el constitucional que es el máximo tribunal el control con con gente de izquierda y sobre todo con una una persona amoral que es el que lo preside que todo lo que le pida el el señor Sánchez se lo concede hasta el punto de que están inclusive determinando y cambiando la constitución de manera irregular porque un alto tribunal por más que sea el altísimo tribunal no puede hacerlo porque todo eso tiene que hacerse a través de de una decisión este en la que participen todas las instituciones españolas y ahora y ahora está pidiendo el PSOE particularmente de Pedro Sánchez al máximo tribunal que revise unas treinta mil votos nulos que ya fueron por el propio organismo electoral español han dicho que no que no hay ninguna irregularidad con esos votos que esos votos ya fueron revisados y ahora van a los votos del exterior esos son los votos del exterior de los cuales un número de treinta mil votos sí exacto son treinta mil con sí son nulos porque tienen defectos hay muchos que van a votar y ponen muñequitos ponen se burlan dicen palabrotas o simplemente rellenan mal ¿no? este y el eso ya fue revisado por el el consejo nacional electoral regional de Madrid y lo revisaron dos veces y no estaba perfecto y cuando cuando este pidió la resolución pidió la revisión le dijeron no ¿por qué está pidiendo la revisión? y luego la piden el nacional y el tribunal el consejo nacional electoral nacional le dice no eso ha sido suficientemente examinado y no hay razón para la protesta entonces ahora lo envía al tribunal constitucional donde está esta persona que es capaz de hacer cualquier cosa ¿por qué hacen tanto por un voto? porque ese voto de no tenerlo porque pasó a manos de su opositor del partido popular el partido popular en la votación original antes de que llegaran los votos del exterior tenía 136 votos con el con este nuevo que llegó del exterior tiene 137 que se lo quitan al al PSOE porque tenía unos pocos de votos que le habían dado el voto que quedaban anulados frente al volumen de votos que llegaron del exterior no sé si me explico con la ley electoral todo eso entonces ahora tiene fijó el candidato del partido popular 137 votos más los 33 de 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 box más la la coalición canaria canaria uno navarra que tiene otro dos y hay un tercero que no recuerdo cuál es pero son son tres pero le hacen falta tres votos más y qué es lo que ocurre que tal como están las circunstancias y sin el voto que perdió el el PSOE de de Pedro Sánchez tienen que pedir al profundo de la justicia que dé la orden a su partido de que voten por él porque antes solo con la abstención le valía pero ahora no porque se necesitan los votos de Junts juntos por Cataluña este para poder eh eh lograr conformar gobierno sobrevivir pero mira es que lo que está ocurriendo el grado de de yo no sé qué palabra qué palabra utilizar que no sea ausena pero que alcance a señalar el horror de la política española después en el caso tuyo en el caso mío después de lo que vivimos el horror de la política española bueno fíjate eh en en el país vasco hay un partido el partido nacionalista vasco el PNV que ha sido de derecha toda la vida es un partido de derecha que inclusive eh alimenta colegios católicos y en las iglesias un partido de derecha que por cierto eh votó a favor del partido popular en los tiempos de Aznar bueno pero resulta que con la aparición de Bildu en el país vasco que es un partido constituido por gente de las etarras criminales y terroristas perdonados uno detrás de otro ha capturado mucho a la atención del voto del voto vasco ¿no? sobre todo de los jóvenes claro entonces ¿qué es lo que ocurre? que el partido nacionalista vasco ahora ya no se no se distingue en el comportamiento del de de Bildu y por ejemplo en este momento lo que cabía era que votara por el partido popular claro para que ganase el que había obtenido más votos porque en otras oportunidades ha votado por el partido popular bueno nada fíjate que ya ese mismo partido hizo una una como una reunión ¿no? horrible porque cuando estaba el anterior presidente del partido popular en en al poder en el poder que Sánchez le pidió una una salida con la denominación es voto de censura voto de censura y salen del poder ¿no? bueno el partido nacionalista vasco estaba apoyando a como se llamaba el no no el presidente anterior del partido popular Rajoy este y Rajoy sale con el voto habiendo habiendo habiéndole dado todas las prebendas que había pedido para 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 recibir el apoyo del partido nacionalista vasco y el partido nacionalista vasco fue y votó en contra de Rajoy y lo sacaron del poder y lo sacó del poder uno que no había ganado las elecciones como es Pedro Sánchez Pedro Sánchez está en el poder sin haber ganado una elección en serio increíble y porque ahora no apoyan a el partido nacionalista vasco no lo ha explicado porque dice ni te molestes en venir porque no voy a hablar contigo si no no es lo que yo te digo es de una obscenidad de una falta pero por qué porque el país vasco fíjate que ya 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 todos lo llamamos el país vasco pero no es un país es una región pero ellos aspiran a ser un país los catalanes aspiran a tener otro país catalonia tiene veintitrés veintitrés embajador embajadas en el exterior no veintitrés embajadas en el exterior y es una región ¿y quién financia eso? está hasta el cuello de deudas ¿quién financia esas embajadas? los que pagamos impuestos increíble claro ¿por qué? porque como esos votos son siempre imprescindibles pero una persona tan tramposa y tan ajena a los intereses de España como Pedro Sánchez pues este siempre se salen con la suya ¿sabes cuánto es la deuda? de de bueno España es uno de los el país más endeudado de Europa claro tiene su deuda alcanza por encima del ciento veinticinco por ciento del del producto interno bruto es una una quiebra bueno pero con con Sánchez ese montó ha subido ¿verdad? y ahora resulta que Cataluña tiene una deuda de ciento ochenta y cinco mil millones de euros wow y está pidiendo que se que se la quiten claro los votos que se la quiten a cambio de apoyo el otro eh 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 Puigdemont que si quiere que vote por él que que le quiten le quiten todas las penas que tiene que el tribunal le levante la sanción que le convierte en santo y y nada que le permitan hacer lo que le den la gana terrible hay otra cosa están pidiendo un referéndum si para para de liberación de Cataluña independizarse no independizarse todo todo increíble que sea un ellos lo van a adornar Pedro Sánchez lo va a adornar con el sistema federal alemán lo va a decir no es que es un sistema federal no no ellos se van a convertir en todo claro la Cataluña se va a hacer independiente el país vasco igual y los gallegos andan ya chillando con lo mismo en Galicia ha sido siempre mayoría el partido popular y todavía lo sigue haciendo cuánto va a permanecer esa situación bueno muchísimas gracias por lo que hablamos de la Cruz Roja excelente y vamos a seguir muy pendientes también de lo que ocurre en Ecuador porque lo que ocurrió con el candidato asesinado es terrible Villavicencio Fernando Villavicencio Venezuela entre los 20 países del mundo a los que Estados Unidos no recomienda así es después las reservas de oro del Banco Central de Venezuela bajaron ocho toneladas durante el primer semestre de 2023 Dios mío ocho toneladas están despalillando como la inflación anualizada del país experimentó una aceleración en julio cuatrocientos treinta y nueve por ciento y se supone que puede la devaluación de Bolívar puede llegar a valer setenta Bolívar es el dólar y concluyo con esto así de neutrales y demócratas son los militares al servicio de la dictadura de Maduro el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana afirmó públicamente que cito textualmente candidatos inhabilitados generan un impacto negativo en la estabilidad política Dios mío del voto normalizando la violencia para desestabilizar el país y ayer y ayer el ministro de la defensa dice los militares no somos políticos no quien dijo y por aquí se llega Roma bueno gracias gracias por el tiempo de igual le voy a hacer los comentarios y cualquier cosa pues se los voy a hacer llegar todos a la los militares y los militares Gracias por ver el video.